Sí, pero no. Discutir. Discutir. Mira, Jorge, a mí me gusta mucho discutir. Pero me gusta mucho discutir para no tener la razón. Y me gusta mucho discutir con gente a la que tengo, a lo mejor aprecio o no, mínimo respeto. Si además de respeto tengo cariño, perfecto. Y me encanta discutir civilizadamente y asumiendo que me pueden convencer de lo contrario que yo creo. Y me parece una actividad divertidísima, discutir con humor, incluso con vehemencia, pero asumiendo que yo no voy a imponer nada, que es lo mismo, yo estoy tirando de a ti de la lengua porque te respeto y creo que eres muy listo, y yo te llevo la contraria a ver, sin ni siquiera creérmelo muy listo, a dónde me llevas, porque luego eso me lo quedo yo, lo acumulo como pensamiento en mi disco duro, y luego yo, si tus comentarios han sido buenos y me has explicado bien las cosas, ya me lo apunto yo para mi suavituría. Así es que ahí sí. Completamente de acuerdo. Discutir, no, nunca, con alguien a quien no respetas, intelectualmente, con un gilipollas básicamente. ¿Por qué? Porque, uno, no te vas a querer dejar convencer de nada, y es posible que ese gilipollas pueda tener la razón en ocasiones. Tú discutas con él, pero como es tan gilipollas, le respetas tan poco y te cae tan mal, te vas a negar a aprender nada de lo que te diga. Y no solo eso, te va a obligar a hacerte fuerte en posiciones contrarias a las suyas, que en ese caso tiene razón. Tú no solo no tienes razón, sino que haces el ridículo, y además te engorilas en algo que sabes que está equivocado, pero prefieres estar equivocado a estar de acuerdo con el gilipollas al que no respetas. Con lo cual, discutir con gente respetable y lista, sí. Discutir con idiota, no, porque ese idiota en algún momento puede tener la razón y tú no se lo vas a dar. Básicamente tú estás diciendo sí a discutir con gente que respetas y no a discutir en Twitter. Tú estás diciendo no a discutir en Twitter. Ni en persona con gente indeseable. Sí, sí, sí. Que a veces también nos toca encontrarnos con gente indeseable en la vida real, ¿eh? No solo en Twitter. No, pero yo en ambos casos en Twitter creo que jamás, creo que jamás he discutido. A lo mejor me puedo equivocar, a lo mejor al principio, pero creo que jamás he discutido. Y en la vida real, de verdad que tampoco me merece la pena. Es que es eso, una discusión tiene que darte algo. Claro. Es que tienes que sacar algo, ¿no? Es egoísmo y diversión. Tiene que dar dos cosas, pero no es una competición de nada.